Hola, muy buenas a todos, yo soy Juan David Ochoa del canal de Cripto Academia Y en este video conocerás de forma rápida los ganadores del sorteo internacional de 1000 dólares en premios Durante este video quiero decir varias cosas En primer lugar, decir que los ganadores se dieron en directo, lo cual garantiza transparencia En segundo lugar, es que nosotros contactaremos el correo a los ganadores Así que si pusiste un correo erróneo o directamente no respondes en nuestro correo Directamente perderías el premio En tercer lugar, quiero decir que los premios serán entregados en los siguientes 15 días Y por último, es que al inicio pensaba poner un fragmento del directo donde se daban los ganadores Pero creo que es mejor ponerlos de forma resumida Ya que si deseas ver que no estamos mintiendo con los ganadores Puedes ir al directo de cualquiera de los tres O sea, Cripto Academia, Mr. Mundo Bitcoin o Cripto Man MX Y así el minuto 20, ver como se iban escogiendo al azar los ganadores Ahora sí, vamos directamente a los ganadores de este sorteo Tres membresías Diamond Black Trader Cada una valorada en 195 dólares Acá podríamos ver los correos de los ganadores 100 dólares en B-Hero Coins Acá podríamos ver los correos de los ganadores 200 dólares en Litecoin Aquí podríamos ver el correo del ganador Y 100 dólares en Tobity Coin Aquí podríamos ver el correo del ganador ¡Gracias! ¡Gracias!